Xamisen. Su música acompaña la historia y la cultura de Edo. Entre los años 1600 y 1800, esta especie de banjo de origen chino alcanzó su mayor gloria. El Xamisen le dio su carácter específico a la música del kabuki y al bunraku, el teatro de marionetas muy popular en las nuevas ciudades comerciales. La heisha, que entretenía a los clientes en los banquetes, siempre tocaba el Xamisen, a veces acompañado por la flauta y el koto, el arpa japonesa. El Xamisen es una pequeña caja de resonancia cuadrada, con un mástil largo y tres cuerdas que se tocan con una púa. Antiguamente, la caja se hacía con piel de serpiente tensada. Luego, se sustituyó por piel de gato o de perro. Coto. Esta arpa horizontal de trece cuerdas llegó de China alrededor del siglo VII. En el período Heian, el koto se tocaba sin acompañamiento, como música de fondo para la lectura de poemas. Fue en 1650, cuando el gran compositor ciego Yatsuhashi Kengyo inauguró un repertorio destinado al gran público. Taiko. Este tambor, ampliamente utilizado en ceremonias religiosas y en el teatro, puede tener varias formas. El mayor, en forma de barrilete, aparece en fiestas populares y bailes de bugaku. Se toca golpeando las baquetas en sentido vertical, como si se quisiera perforar el instrumento. El taiko pequeño se coloca en los hombros o en el costado y se toca con la mano. Biwa. Fue el instrumento de los juglares itinerantes ciegos, Biwa Hoshi, que a partir del siglo XIII, iban de pueblo en pueblo con este tipo de mandolina recitando las gestas de los primeros héroes samuráis. Shakuhashi. Este instrumento tallado en bambú, que se toca como un clarinete, era el instrumento de los monjes Zen, para quienes representaba una forma de meditación. En la actualidad, suena en las calles cuando se acerca el año nuevo. Lo tocan los komuso, músicos que llevan la cabeza tapada con una cesta característica confeccionada con paja y juncos.